Bravos de Nuevo Laredo dieron a conocer su calendario de clausura 2017-2018, en la que jugarán 16 juegos del 13 de enero al 21 de abril, de los cuales nueve se realizarán en la cancha de la Unidad Deportiva Benito Juárez. De la jornada 18 a la 34, jugadores del equipo neolaredense se verán las caras ante elementos pertenecientes a 18 equipos del Grupo 12 de la Tercera División.